Niurka Marcos habló de los tatuajes de Cristian Nodal, a quien había ya advertido de que dejara de dibujarse el cuerpo. Sin pelos en la lengua, como suele hacer, Niurka Marcos habló de los tatuajes de Cristian Nodal, a quien ya había advertido que dejara de dibujarse el cuerpo. Ahora que los tatuajes del cantante han sido uno de los temas en medio de su separación de Belinda, la vedette cubana dijo que pensaba al respecto. Fue durante un encuentro con los medios de prensa su llegada al aeropuerto de la Ciudad de México que Marcos habló de los tatuajes de Nodal, principalmente los que tienen el rostro. Yo le dije que él era una estrella, que no debía tatuarse tanto la cara porque es su fachada, contó Marcos. Son naquerías diferentes a las mías, la de él si está muy de la chingada, porque parece un periódico sujeta, añadió. Luego de que anunciara su separación de Belinda, muchos seguidores de Nodal se preguntaron qué pasaría con los tatuajes que el joven de 23 años se había hecho, en honor a su ahora esnovia, uno de los cuales llevaba su nombre. Luego se supo que el intérprete de regional mexicano había sustituido sus tatuajes por otros diseños, tapando así para siempre el recuerdo de la hispanomexicana en su piel. Como bien conocemos, Nodal es un fan de los tatuajes y no solo le gusta hacérselos, sino que también le encanta tatuar. Hace solo unos días se convirtió en el tatuador de Adamari López, cuando la presentadora Boricua lo fue a entrevistar a su habitación en un hotel de Las Vegas, NV, en los días de los Latin American Music Awards, y éste le estampó en la piel la letra A acompañada de un corazón, en homenaje a su hija Laia.